La sesión de clausura del ciclo que el Centro de Estudios Montañeses ha organizado bajo la temática en la periferia de Altamira, ya que han sido unas conferencias que han tenido que ver con Altamira, pero sin centrarse propiamente en la cueva. De modo que, como digo, hoy tenemos ya la última jornada y haré la presentación yo, porque el que ha estado todos estos días anteriores presentándonos está fuera de Santander, no obstante lo cual he de decir que yo le haré la presentación, pero la ha preparado él, Juan Antonio González Fuentes, que es miembro de nuestro centro y un excelente poeta. Dentro del ámbito de la prehistoria y la arqueología, los actuales referentes que presenta el Centro de Estudios Montañeses tienen varios nombres sin posible discusión, entre los cuales está por un lado el de Virgilio Fernández Acebo, quien con su intervención del pasado día 14 abrió este ciclo de conferencias a propósito de Altamira, y por otro el de Ignacio Castanedo Tapia, quien actualmente es vocal de patrimonio de nuestra institución. Ignacio Castanedo se licenció en Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Cantabria en el año 1991, ya en esa época de estudiante universitario, intervino en numerosas campañas de excavaciones arqueológicas, tanto en Cantabria como en otras regiones, trabajando en yacimientos que van desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media. Algunas de estas excavaciones tuvieron lugar en geografías ya clásicas de la arqueología regional, como es el caso de la Cueva del Castillo, bajo la dirección de la doctora Victoria Cabrera Valdés, Cueva Morín, dirigida por Jesús Emilio González Urquizco, la Cueva de la Pasiega, dirigida por César González Sainz, o la Catedral de Santander, emprendida por Joaquín González de Chégaray y José Luis Casado Soto, ambos miembros que fueron de nuestro centro y presidentes. En este contexto, Castanero Tapia se especializó en el estudio del instrumental lítico del Paleolítico Medio, tema sobre el que redactó su memoria de licenciatura, memoria que leyó en la Universidad de Cantabria en 1997, obteniendo la calificación de sobresaliente. Después, tras participar en diversos proyectos de investigación arqueológica, ha orientado su actividad profesional hacia el ejercicio de la llamada arqueología de gestión, mediante la redacción de estudios de evaluación, realización de intervenciones arqueológicas de urgencia, asesoría técnica, redacción de inventarios arqueológicos municipales, control arqueológico de obras, etc., etc., tanto para empresas privadas como para organismos oficiales. Ignacio Castanero Tapia ha sido miembro fundador y presidente del grupo arqueológico Ática de la Universidad de Cantabria, así como del comité de redacción de su revista Nivel Cero. Durante el periodo 2003-2016, ha desempeñado sucesivamente el cargo de secretario y presidente de la Asociación Cantabria para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, y desde esta asociación ha promovido y participado en multitud de actividades divulgativas, exposiciones, conferencias, edición de publicaciones, etc. Además, forma parte como vocal de la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Cantabria. Ignacio Castanero es autor de más de una treintena de trabajos dentro de su especialidad, y en la actualidad última, junto a nuestro también compañero del CEN, Virgilio Fernández Racebo, un proyecto de investigación centrado en la historia de la arqueología en Cantabria, tema sobre el que ya han publicado algunos avances e impartido conferencias. Se trata de una investigación exhaustiva y rigurosa que se encuentra en su fase final y en la que han invertido ya varios años de trabajo. Este trabajo, verá en su momento la luz, editado por el Centro de Estudios Montañeses. Y ahora les dejo a todos ustedes con Ignacio Castanero Tapia, quien como está anunciado va a hablarnos de Sautuola y el estudio de las Antigüedades Montañeses. Bueno, pues muchas gracias Francisco, Paco, por esta presentación merecida. Muchas gracias a todos ustedes por venir hoy a escuchar lo que tengo que decir sobre este tema. El caso es que cuando se planteó en el Centro de Estudios Montañeses este ciclo de conferencias o retomar estos ciclos de conferencias, por así decirlo, externos a lo que es el ámbito más interno académico del Centro de Estudios Montañeses, y se planteó hacerlo sobre el mundo de Altamira y sus alrededores, por así decirlo, la verdad es que porque estaba bastante de moda en boca de todos la famosa película de Antonio Banderas y sobre el descubrimiento de Altamira y todas las vicisitudes que le pasaron posteriormente. Bueno, pues la película pasó sin pena ni gloria, o con más o menos gloria, pero el asunto de Marcelino Sández Sánchez Autuola seguía siendo interesante, aunque quizá haya perdido un poco de la moda que tenía entonces cuando la película estaba en sus mejores momentos, si es la una de los tubos, pues a mí se me planteó un poco, bueno, es que en realidad sobre Marcelino Sánchez Autuola y el descubrimiento de Altamira se ha escrito muchísimo, muchísimo, y sobre todo gracias a Benito Madariara de la Campa, tu compañero nuestro del Centro, que ha publicado ya varios libros, y yo creo que con los libros de Madariara todo el proceso de descubrimiento de la cueva, de la hija, y todos los problemas que hubo después del descubrimiento, pues están muy bien tratados, muy bien escritos y muy bien documentados. Quiero decir que personalmente pienso que poco más se puede añadir a todo lo que es la historia del descubrimiento de Altamira y posteriores problemas. Pero sí que hay una cosa que a mí me llamaba un poco la atención y es que Marcelino Sández Autuola, todo el mundo le conoce básicamente por Altamira, pero es que hizo muchas más cosas. Entonces, cuando se planteó un poco este ciclo de conferencias, yo pensé que quizá sería interesante tratar un poco el papel de Marcelino Sández de Sández Autuola, al margen de la periferia de Altamira. ¿Qué otras cosas hizo Sández Autuola? Hombre, evidentemente, algo habrá que hablar de Altamira porque algo hizo. Pero también me interesaba un poco que se supiera que este hombre era un hombre muy inquieto y que tenía otras actividades dentro del mundo del patrimonio cultural, de la arqueología, de las ciencias naturales, por supuesto, en Cantabón. Entonces, provincia de Santander. Bueno, vamos, si les parece, empezamos. Desde luego, Sández Autuola muchas veces aparece como una especie de detonante de lo que es la investigación de la prehistoria en Cantabria, un antes y un después. Parece que fue Sández Autuola, con descubrimiento de Altamira, quien impulsó el estudio de la prehistoria, de la arqueología prehistórica más antigua en Cantabria. Y eso en parte es verdad. Pero eso no quiere decir que antes de Sández Autuola no hubiera gente que se hubiera preocupado de estudiar qué había pasado en la Cantabria Antigua. Y cuando hablo de la Cantabria Antigua me refiero a la Cantabria Prerromana, porque la Cantabria Romana estaba más o menos bien conocida, documentada no tanto, pero era bien conocida, ya que los textos clásicos de Plinio, Estragón, etcétera, todos los autores clásicos y grecolatinos ya habían escrito, que había puestas zonas en un pueblo, que era el pueblo de Antigua Antigua Antiguas con diferentes... tribus o gentilidades o como los quieran llamar, y que tenían serios problemas con las líquenes romanas, etcétera, etcétera, tenían sus pueblos, sus ciudades, sus montes, etcétera, o sea, había una descripción más o menos desarrollada. El saber dónde estaba cada cosa ya es el llena de propostar, pero bueno, el problema venía cuando querían ver qué había después de la Cantabria romana, perdón, antes que había anteriormente la Cantabria romana, y ahí evidentemente, donde no había nada escrito, tenían que cedirse al libro que por excelencia, pues, narraba lo que había pasado en el mundo antes de la Cantabria, o antes de la época romana, que no podía ser otro que la Biblia. Entonces, Tubal, o Tubal, depende, hay gente que pone Tubal con acento, hay gente que no, Tubal es el famoso mito de Tubal, muy conocido, el tubalismo. Tubal, muy rápidamente, es un nieto, o era un nieto de Noé, que tradicionalmente, desde Fabio José, con el siglo II después de Cristo, se le había encumbrado un poco a ser el primer poblador, el primer monarca español, bueno, hispano, o íbero. Era, como digo, el nieto de Noé, y tras la confusión de Babel, los descendientes de Noé se habían desperdigado por el mundo, y a Tubal le cayó la suerte o la desgracia de venir a España, según Flavio Josefo. El mito se fue perpetuando por los diferentes autores de la antigüedad, de Flavio Josefo pasó a San Jerónimo, de San Jerónimo pasó a Alfonso X el Sabio, y así, de forma que todo el mundo ya daba como un hecho indudable, indubitable e innebable de ningún tipo, sin ninguna duda, que Tubal había llegado a España, y que a partir de él, que es, bueno, Tubal y sus familias, sus huestes, habían llegado a España, y había, sus descendientes la terminaron de probar, de probar por completo. El problema venía un poco saber por dónde había llegado Tubal. Hubo diferentes, claro, diferentes autores tenían diferentes propuestas, algunos pensaban que por Andalucía, otros pensaban que por los Pirineos, y otros pensaban que por el valle de Llebro. El que más se va a aceñir a esta última hipótesis de los tubalianos subiendo por, a aceñir por el valle de Llebro, va a ser Esteban Garibay. Esteban Garibay publicó un libro en 1571, los cuarenta libros del compendio historial, pues un libro de estos títulos muy largos, en el que decía, pues que en su ascensión a Ebro Arriba, Tubal y los suyos llegaron hasta la zona del medio de Llebro, de las Pascongadas, donde encontraron la fertilidad que buscaban para asentarse definitivamente. Esteban Garibay tuvo muchísima repercusión, fue un libro muy conocido y sobre todo tuvo mucha fama, incluso en novelas literarias, novelas de por aquella época, retomaban el asunto del tubalismo en el País Vasco. Bueno, en el País Vasco, mejor dicho, en la Pascongada sería Vizcaya. La idea de los de Tubal y sobre los suyos, en las Pascongadas, va a ser mantenida sobre todo por Juan de Castañeda, Juan de Castañeda, un presbítero de Santander, que publicó en 1592, como se puede ver en la imagen, memorando algunas antigüedades de la vida de Santander y de los seis linajes de ello. Este hombre mantuvo la hipótesis de Tubal y los suyos de las Pascongadas, pero sí que admitía que también pudieron extenderse hacia la zona de Santander. ¿Cómo lo demostraban tanto Estrán de Garibay como Juan de Castañeda seguían siempre el mismo discurso, que no era otro, que buscar similitudes fonéticas con el arameo? Y entonces le llevaba a conclusiones tan peregrinas como, por ejemplo, una prueba del asentamiento de Tubal en las Pascongadas fueron los que la sierra de Aralar, pues venía directamente del monte Araral, en el sitio donde se había posado el arca. Y así era siempre. Siempre buscaban, retorcían los topónimos para buscar siempre alguna ligazón, alguna conexión con el arameo. Juan de Castañeda no se metía mucho a discutir esas cosas, pero sí que pensaba que, o proponía, que de hecho en Santander había algunos topónimos como el Monteano, como Mariano, que tenía alguna raíz aramea. Pero desde luego el que va un poco a consagrarse como fabulador increíble en este estudio es Francisco de Sota, el natural de Pielagos, que en 1681 escribe este famoso libro, bueno, ya cuando lo publica ya había muerto poco antes, la publica de los Quinti Pies de las Tríos de Cantabria. Y si Esteban de Garibay era un apologista vascongado a ultranza, pues Francisco de Sota va a ser lo contrario respecto a Cantabria. Este hombre piensa que, evidentemente, Tugal no pasó por el País Vasco, sino que vino directamente, su origen, su primer asentamiento sería el valle de Tobalina, de ahí Tugal, Tobal, Tobalina, y después se asentaría, iría hacia la costa y establecería su solar principal en la zona de Igoyo y de Mahoño. ¿Por qué? Pues porque él decía que en Mahoño había una cueva, o una operaza en el terreno, o una olla, o una cueva, decía, la cueva de el hoyo de Tubalín, el hoyo de Tubalín. Yo la verdad es que no se ha conservado el topónimo, que yo sepa, entonces no sabemos dónde está. Bueno, después Francisco de Sota siguió lucubrando la sucesión de príncipes y reyes en Cantabria, totalmente forzado. Francisco de Sota, como Garibay, como muchísimos otros, recogían de diferentes fuentes, de diferentes documentos, tradiciones, mitologías, leyendas, las juntaba, las entremezclaba, las distorsionaba totalmente, hasta ajustarlas a lo que él quería. ¿Y qué quería Francisco de Sota? Me parece que lo quería era, vamos a ver, Francisco de Sota, el libro, el libro de los principales de los textos, es un libro muy bien documentado, o sea, tenía una cantidad de información de muchísimas horas de archivo, muchísimas horas de biblioteca, muchísimas horas de documentación. Las regulaciones de Sota difícilmente se las podía creer nadie, vamos, ni él mismo. Con lo cual, algunas personas, algunos investigadores piensan que Sota lo que pretendía era dotar de una legitimidad territorial a un territorio que no la tenía y que de alguna manera sirviera de fuerza, de poder, frente o ante el Estado, ante el gobierno de Castilla. Tanto, por lo menos, como tenían el señorío Vizcaya, como tenían Asturias y otras personas gráficas más tradicionalmente, con una tradición histórica de unidad más antigua y más o menos cohesionada. Entonces, hay algunos sí que efectivamente piensan que realmente distorsionó todo eso para dar una legitimidad histórica a un territorio que quizá no la tenía. Ténganse en cuenta que hasta que la provincia de Santander queda delimitada en 1833, el territorio de lo que fue provincia, posteriormente comunidad autónoma, era un conjunto de brindades, de provincias menores, de corregimientos, de valles, muchas veces totalmente independientes entre sí y a veces muchas veces en disputa. El caso es que casi un siglo después, en 1734, Tomás López Vázquez, un geógrafo, hace una serie de mapas y cuando llega la hora de hacer el mapa, la zona del norte de España, en piélagos, resulta que nos pone una cueva de Tubal. En realidad, no la pone exactamente, yo no sé muy bien si este hombre sacaría la nota de la noticia de Francisco de Sota o alguien se la daría. Este hombre tiene una red de informantes muy amplia y entonces el propio mapa, en la cartera del mapa pone que la información del mapa se la daban los naturales del país. Pero en fin, en realidad la cueva tampoco coincide en el lugar, no la pondría Francisco de Sota, pero estaría cerca, tampoco estaría muy lejos. Donde está en el mapa coincidiría más o menos con la cueva de Cobalejos. Pero bueno, Cobalejos no ha habido que se llame Tubal ni nada por el destino. Francisco de Sota tuvo un continuador, un descendiente no menos arriesgado y no menos que Pedro Cosío, un presbítero de Calhuérniga, que repitió casi textualmente lo que decía Francisco de Sota en este libro, que ya el libro es bastante expresivo, historia dedicatoria a grandezas y elogios de la muy valerosa provincia es la más vencida Cantabria. Sí, que exactamente lo mismo que Sota. Y tanto Sota como Cosío, Cosío quizá llegue un poco más, buscan, aparte de dotar de una legitimidad histórica a una Cantabria antigua que para nada bien definida, en realidad lo que están buscando, lo que pretenden demostrar es que en la zona de Cantabria o la montaña existía o se mantuvo el cristianismo más puro, con raíces directamente, con antecedentes en personajes bíblicos, fuese Tubal o fuese el rey Astur, que diría también Francisco Sota, Astur también que venía del linaje de Sem. O sea, gente, una población que venía directamente de los patriarcas bíblicos y que mantuvieron en la zona de las montañas de Cantabria el catolicismo o el cristianismo más puro, totalmente, prácticamente aislado de los sarracenos, de los visigodos, de los romanos, ahí se mantenían. Y no solo eso, sino que, aparte de mantener Cantabria como el reducto de la lata de conservas casi del catolicismo más puro, del cristianismo más puro, va a ser, por supuesto, la cuna de los linajes nobiliarios más poderosos y, sobre todo, más nobles, ya que venían directamente de los patriarcas bíblicos. O sea, y luego por esto se perpetuaría, pues, con Pelayo, Pedro Duque de Cantabria, Pelayo y toda la Reconquista, como todos esos nobles venían de Cantabria. Fernando Guerra de la Vega, de los Guerra de la Vega de Ibio, siguió manteniendo esta hipótesis de Cantabria como una zona un poco aislada del resto que había generado en los habitantes de un cierto carácter introvertido, aunque de muy buen corazón, gente muy noble, muy introvertida, y sobre todo celosos custodios de su hidalguía y de sus primeros padres, por así decirlo. Hasta ahí podríamos decir que es la teoría. Un poco lo que esta buena gente pensaba que había pasado en Cantabria antes de los romanos. Pero ¿qué se sabía en realidad? ¿Qué objetos conocía esa gente? Lo que primero llamó la atención, indudablemente, fue la Estela de Zurita. La Estela de Zurita antiguamente no se llamaba Estela de Zurita, sino que se conocía como la Rueda de los Ceballos. Pues porque estaban, obviamente, en Solares de la Casa de los Ceballos. Tenía, además, muchos solares por la zona de Piénagos, por el valle de Toranzo, y entonces era difícil que algunos tuvieran algún solar que no fuese suyo. La Rueda de los Ceballos, la primera vez que no se aparece de escrita, es por Pedro López de Ayala y por Canciller Pedro López de Ayala, pues a finales del siglo XIV y a principios del siglo XV. No está muy claro. Sin embargo, aquí hay una puntualización que hacer. Estas ruedas de los Ceballos se apreciaban, se tenían en cierto valor, no tanto porque fuesen antiguas, sino porque eran consideradas patrimonio de la estirpe, patrimonio de los Ceballos. Era algo que se suponía que era antiguo y que estaba en un solar que era suyo. Con lo cual, era un elemento patrimonial que demostraba que su casa, la Casa de los Ceballos, se remontaba muy atrás en el tiempo, incluso de las huestes de Pedro Duque Cantabria. Hablemos un poco a esa historia de legitimar una casa nobiliaria intentando retroceder lo más posible en el tiempo. Incluso algún miembro de la familia de los Ceballos, después los Ceballos se emparentarían con los Velasco y a veces en algún documento aparece como la rueda de los Velasco, y alguno de sus familiares, la familia de los Velasco, se atrevió a dar la vuelta a la rueda porque hasta entonces había estado plana y descubrió que había unos dibujos grabados, unas figuras grabadas que interpretó como unos señores con sus armaduras, sus espadas, un caballo... Había otras ruedas, efectivamente, no solamente la Estela que se ha conocido después como Estela de Zurita, sino que conocía otra rueda, la famosa Estela de Barros, cuando todavía estaba hablando de la rueda de la Virgen de la Rueda. De esta no tenemos tanta documentación, pero sí que sabemos que también en Velna había... Los Ceballos tenían casas donde la rueda. La rueda de los Ceballos. Con Enrique Flores, Setién, Trabajote Agustino, la cosa cambia bastante. Flores había recibido el encargo de redactar una historia de España, o mejor dicho, una historia eclesiástica de España. La famosa, lo que se llamaría después, la famosa España Sagrada. Entonces, en 1746 empezó a documentarse. Enrique Flores era... La verdad es que buscaba siempre documentarse muy bien. Eso él llevó a hacer muchísimos viajes por casi toda España, visitando archivos, bibliotecas, y sobre todo buscando antigüedades. Aparte de que era un coleccionista muy notable de numismática, de monedas, y siempre buscaba gente para cambiar las monedas, o para comprarles en todos los sitios donde paraba. En 1746, de camino a Santander, pasando por la comarca de Campó, unos paisanos, no sé si... Preguntaría por algunas antigüedades, que es lo que sabía hacer. Preguntaba por antigüedades, por monumentos, iglesias antiguas, si alguien sabía de algo antiguo, por ahí. Entonces, los lugareños de la zona de Campó dijeron que por retortillo salían monedas y cosas antiguas. ¿Qué más quiere el amigo Flores? Que le dijeron que fue para allá, y bueno, efectivamente, encontró monedas, le enseñaron a monedas, se le encontró algunas, al parecer, y encontró un miliario de Constantino, indudablemente romano. Y entonces, pues... Rápidamente, Flores conocía muy bien la obra de los clásicos glicolagitinos, vio que, bueno, que el sitio de retortillo no estaba muy lejos de Juliobriga, y rápidamente le encajó con lo que decía Plinio, el viejo, en el sistema natural, que el ópidum de Juliobriga estaba cerca de las fuentes del Ebro. Entonces, propuso, ya que había restos de ciudad romana, o de asentamiento romano, con monedas, etc., y ruinas, pues que eso sería, evidentemente, Juliobriga. La evolución de Juliobriga se reforzó unos pocos años más tarde, cuando el párroco de las Enestrosas, un tal Manuel Raimundo Rodríguez Fontecha, le envió un escrito diciéndole que cerca de las Enestrosas habían aparecido unas piedras muy grandes con esas letras. De hecho, en realidad, cinco, cinco piedras de estas, ¿no? Bueno, rápidamente, Flores, que se trataba de términos augustales romanos, que separaban el territorio de jurisdicción de la legión romana de la ciudad de Juliobriga. de Juliobriga. Con lo cual, visto que esos, entre otros más estos no los vio, Flores, fue la noticia que le dio este hombre de las Enestrosas, que le decía también que cerca de las Enestrosas había unas ruinas de una ciudad antigua. Con lo cual, Flores dijo, bueno, pues entonces, dado que las Enestrosas está cerca de Juliobriga de Retortilla, pues, me cuadra que la legión cuarta estuviera por aquí cerca, de hecho, lo ubica en las ruinas que decía este hombre. Dice, bueno, me han dicho que hay unas ruinas, pues ahí seguramente estaría la legión cuarta al lado de Juliobriga. Todo esto lo publicó en el famoso libro de la Cantabria, disertación sobre el sitio, bueno, etcétera, libro súper conocido, donde un poco explicaba todo esto con un poco más de detenimiento. Había otra zona, si nos encontramos con una zona más o menos de antigüedades romanas, en la zona de Retortillo, de Campó, Valdolea, había otra zona también, que sí, bueno, también había, se habían producido una serie de hallazgos, más o menos, muy cercanos entre sí, que es la zona de Otañes. En 1766 apareció la famosa Pátera de Plata, en unas obras de una cantera, en la Peña, no sé, Pico Castillo creo que era. No está muy claro si era una cantera extrayendo piedra o haciendo unas reformas de un antiguo muro. El caso es que lo hizo el gran, una de las grandes familias de Otañes, y... bueno, pues tuvieron la suerte de encontrar. Dicen aparecer algunos operarios que salió, aparte de la Pátera de Plata, salieron también unas, unas monedas, unas alhajas de plata que se vendieron a un platero de Bilbao. Pero eso tampoco, su dice, algunos testimonios lo dejan caer. En 1770, pocos años después, Ignacio Otañes, que era, no recuerdo, no sé si era un sobrino o el hermano, del que había descubierto la Pátera, aficionado al mundo de las antigüedades, pues preguntó, veía a visitar a su familia tres veces al año, preguntó a los lugareños si ellos sabían de antigüedades, de cosas antiguas, por ahí, los lugareños, pues dijeron que ellos conocían, que efectivamente, que había unas piedras muy grandes, pero en varios sitios y tal. Con la peculiaridad de que eran todos miliarios romanos. Entonces, Ignacio Otañes, pues, rápidamente, lo que hizo fue cargárselos en un carro, o mandar cargarlos y llevárselos a la casa de su hermana, en la torre del palacio de Otañes. Bueno, ahí aparecen, son siete, pero en realidad, solo fueron, al principio, solo fueron cinco. Otros dos aparecieron, que para que ese es un documento del alintamiento de Casturdiales de 1826, que describe todos los hermos hasta entonces, pero en realidad, en 1770, fueron solamente cinco. Los otros fueron en 1826, 25. aparte de las, de las, de las, de las, un poco inquietudes, particulares de, de, de esta gente, a partir del, de, a finales del siglo XV, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX, un poco de herencia del pensamiento ilustrado, que por entonces imponía en toda Europa, empieza a surgir, cierto, cierre de preocupación institucional por, 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 por las antigüedades. Tal es así, que en julio de 1803, se emite la gracia de la su majestad, por la cual se aprueba y manda observar la instrucción, formada por la Real Academia de la Historia, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos, o que se descubra en el reino. a partir de entonces, eh, los descubrimientos de la antigüedad y su conservación son responsabilidad, no sólo de la Real Academia de la Historia, que es un poco la que se convierte en gestor de éste, sino, sobre todo, de los, de los, de los, de los justicias, y de los clédicos, de los obispos, de los, de los obispos, un poco de las, de las personas que presentaban las autoridades de los, de los, los valles y las comarcas, ¿no? El primer, eh, eh, documento que tenemos, de alguien que se preocupa de notificar a la Real Academia de la Historia en un hallazgo, es un tal Dioniso Antonio del Campo, que veraneaba en la zona de Ajo. Y este hombre, conocía la ermita, la que existe actualmente, la ermita de San Pedro de Sopollo, o más conocida como San Pedruco, en la que había, un sepulcro, eh, con unas letras muy raras. Entonces este hombre, eh, sabía que, que las letras eran, que el sepulcro era antiguo, pero no logra descifrar esas, esas, enigmatísimas, enigmáticas, escrituras. Aquí hizo un calco, y se lo remitó a la Real Academia de la Historia, con la idea de que alguien, que supiera la Real Academia de la Historia, se lo descifraba. Yo, de luego, no hay, no hay, no hay contestación, pero sí que pocos años después, bueno, pocos años, años después, sí que hay otra persona, que vuelve a mandar a la Academia de la Historia, otro calco de esta misma inscripción, porque había sido también incapaz, de, de saber, quitando algunas palabras, algunas, eh, cosas sueltas, de lo que, que ponía ahí. Y creo que además, no, no hace muchos años han ido a verlo también, y creo que tampoco ha sido, han logrado descifrar algunas palabras, el nombre del, del, del difunto que estaría ahí, pero no, no todo el texto. Pero bueno, Dionísio Antonio, en el mismo año de 1803, sí que, eh, además, citando expresamente la Real Cédula, cumpliendo la Real Cédula, envía a la Real Academia de la Historia esa inscripción como algo antiguo, que, que tiene interés en saber, qué puede, qué puede poner ahí. Después, eh, existen otra serie de instituciones, que también se van a preocupar un poco, por la, por la antigüedad. Son las famosas sociedades, de amigos del país, entidades patrióticas, que, entre sus, eh, fines, pues estaba un poco la, la, la instrucción pública, del, eh, mejorar un poco, las economías, las artes e industrias, de, de las comarcas, de la acción. Y, sobre todo, pues, eh, eh, preocuparse por la, por la instrucción pública. Entonces, dentro de esta instrucción pública, pues, estaba también el conocimiento de la historia de, de su, de su, de su patria chica, y, sobre todo, a la lengua un poco, los, monumentos que recibo, que la antigüedad sabía. en Santander existían, o sea, mejor dicho, existían dos, la Sociedad Cantábrica, la Sociedad Cónica Cantábrica, fundada en 1791, que, aunque en sus estatutos, sí que figura, eh, que habrá una comisión que se encargue de, 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 de recopilar información sobre archivos y monumentos, que pueda ser interesante conservar, que al final, pues, no, no, no hace nada. Se dedica, sobre todo, a, 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 a poner más, a este seminario Cantábrico, y, y, y esa parte, pues, la termina dejando de lado, o si es que alguna vez la, la empezó. Y una segunda, que salió mucho, que, que, que se formó mucho más tarde, en 1969, es la Sociedad Económica de Amigos del País de Líbana. Esa, eh, sí que tenía un especial interés en la institución pública, pero también, acabará un poco coincidiendo con el secretario Cantábrico, en tanto que, buscar básicamente, construir un, 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 un colegio, en, en, en Potes. Sin embargo, el presidente, sí que tenía cierta inquietud, por las antigüedades, y sí que, tiene, tiene una correspondencia, una antigua correspondencia con la realidad, con la realidad de la historia, eh, eh, comentándole que, comentándola que, que él sabía que había unas monedas, una moneda árabe, que había salido, que había aparecido, en, cerca de Bosgaya, donde la tradición, eh, pues, ubicaba, un, el aplastamiento, de, de, de un, de un ejército sanrafeno, que hubía derrotado de la batalla de Covadonga, y que por un, milagro, un desprendimiento milagroso, al pasar por, por Bosgaya, eh, se apuntó, al, al ejército. De hecho, la tradición, las leyendas dicen, que durante las picidas del río, todavía, aparecen, pues, espadas, huesos, escudos, del ejército. Eso nos tiene un tanto curiosa, porque sí que se ha mantenido la tradición, eh, la aparición de cosas por la zona de Covadonga, pero al parecer no hay nada. No hay nada. Unos amigos míos, artólogos, que han estado investigando en la zona, eh, preguntando, nadie sabe absolutamente nada de, de que, se haya conservado ninguna espada, ninguna calavera, de nada, ningún tipo. Bien. Eh, ya ha comenzado el siglo XIX, el Estado, comienza, a preocuparse un poco más en serio, ya que la realce de 1903, en realidad, no se cumplía, se cumplía, pero no demasiado, y hubo varios recordatorios después. Eh, se comenzó a preocupar un poco, por el, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, antiguo, de España. De hecho, cuando, cuando, empezaron las políticas desamunificadoras, sí que se reservó, siempre, un espacio, una ley, para, el apartar, para no vender, todos aquellos, eh, no vestigios, elementos artísticos, que, no merecían, eh, archivos, bibliotecas, privadas de arte, el poder de los, de los, de los monasterios, que no merecieran vendas, que tenían que dedicarse a fines más nobles que la venta. Eh, la ley de Monacales, la primera, eh, ley desamortizadora, de octubre de 1820, así lo, así lo refleja. y en Cantabria, eh, eh, sólo, eh, hicieron, eh, varios inventarios, existen, varios inventarios de bibliotecas, pero, no tuvo mucha incidencia. La realidad sólo parece que afectó al monasterio de, 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 de Corbán, que es este que está aquí en la imagen, sólo ha, 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 ha afectado este monasterio, y, muy poco tiempo, porque en 1923, eh, volvió a hacerlo Fernando VII, y, deshizo todo lo que había hecho, se había hecho el monasterio liberal. Con lo cual, lo que, lo poco que se había vendido, del monasterio Cobán, tuvo que, eh, devolverse con la, correspondiente cabreo, de los que, lo habían comprado, pero tuvieron que devolverlo, sin ningún tipo de compensación, de completación. Eh, la cosa ya empieza a funcionar bien, con, a partir de la desamortización de Mendizaba, en julio de 1635, en la que, la que se manda que, se forme una comisión, que la, jefe político provincial, forme una comisión, que, mmm, vaya, por diferentes, por los diferentes monasterios, y por los diferentes conventos, apartando, los, eh, elementos que, bibliotecas, libros, como digo, y, y artículos, eh, artísticos, históricos, lienzos, las culturas, que mercancen apartados. Eh, se forma, de hecho, prioramente, el, 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 jefe político, forma una comisión, que es una comisión, formada por una sola persona, solamente, a un abogado, a José Jover, y, creo que era no, no, no acuerdo, y, este hombre, va, a, a cinco asimmonasterios, y, son muy poco, o sea, en realidad son, 16 cintos y tablas, y dos crucifijos, y de 217 libros. En realidad, la, la imagen que se lleva, es una imagen de, de mucha pobreza, de que hay un poco que se puede, que se puede, que se puede, no salvar, pero poco que se pueda valorar como merecedor de apartarse. Esos pequeños objetos se pasaban a Santander, donde deberían esperar un lugar cómodo y seguro a que su majestad el rey, una vez tuviera la noticia, decidiera que hacer. El caso es que, como siempre suele pasar, el asunto se perpetuó en el tiempo y pese a que el ejército político preguntaba, ¿qué hago con todo esto? ¿Se puede dar los vinos a la sociedad económica cantábrica? No tuvo respuesta. En realidad debió ser un problema general de toda España porque en marzo de 1936 se remite un real decreto en el que se dice que todo aquello que no se haya vendido, que se haya apartado, pueda pasar parte, pueda donarse, pueda accederse a bibliotecas, académicas y museos provinciales. Aquí en Santander no había ni bibliotecas, ni museos provinciales, pero sí había academias. La Junta del Comercio sí que tenía algunas académicas, algunas escuelas. De hecho, el jefe político propuso dárselos a ello, pero no tenemos constancia de que ellos recibieran nada. Volvieron a pasar varios meses, bueno, más de un año en realidad, hasta que el otro reglador de 1937 ya, y esto es importante, ya expresa que los objetos no vendidos deben pasar a formar parte de bibliotecas y museos provinciales que deben formarse. Rápidamente, el jefe político nombró a segunda comisión que revise, ya que había pasado bastante tiempo, que revise qué inventarios había y qué documentación había, y sobre todo qué horas de arte merecía en realidad ser salvadas de la venta. Efectivamente, es una comisión, ya hasta que sí, una comisión de 5 o 7 personas, que estudiando el tema, reúnen durante varios meses diferentes inventarios, ya que se hicieron, hubo diferentes equipos que hizo varios inventarios de los objetos desamortizados, pero bueno, concluyó, sobre todo gracias al pintor Ignacio Salvá, que nada de ello merecía la pena volver a salvarse, y que todo podía venderse sin ningún problema. Con lo cual, en marzo de 1839, lo bueno que quedó, porque ya se habían perdido tres cuadros, se vendió, se vendió muy mal vendido, de hecho en el propio expediente de la venta, bueno, que ni tan siquiera se habían superado los precios de salida de la subasta, y que no sé también que habían quedado algunas cosas sin vender. Nos encontramos entonces, bueno, la biblioteca era un poco mejor, la biblioteca sí que se iban, los comisionados sí que tenían un buen número de libros, y poco a poco se iban, por lo menos, se iban haciendo acopios de ellos. Era muy laborioso, bueno, pero será, fue complicado traer los libros que los comisionados provinciales tenían, ya que ellos no estaban dispuestos a asumir los gastos de traslado de los libros desde los diferentes puntos de la provincia hasta Santander. Entonces, acabaron viniendo, pero tardó bastantes años. El problema es que desde el gobierno, de vez en cuando, se metían circulares preguntando que en qué situación se encontraba el museo provincial. Como aquí no hay un museo provincial, la respuesta tuvo que ser sin negativa. Si aquí no hay nada que merezca la pena, no tenemos un museo provincial. Bueno, en realidad, el asunto llegó a ser un poco, no digo que vergonzoso, pero sí que debió aceptar un poco a la gestatura política de Santander, porque en una de esas circunstancias que emitía el gobierno preguntando por el museo, por qué no había museo, por qué había pasado aquí, pues el ejército político de entonces, el ministro de Chegaral, dijo, bueno, aquí se ha vendido todo, porque no había nada decente que guardar, pero vamos a montar un gabinete arqueológico, numismático y mineralógico. Si las corporaciones ilustradas de Santander colaboran. Esto, evidentemente, no se llevó a cabo, porque además de un inicio de Chegaray, nosotros hablamos muy pocos meses después, y no consta que hiciera nada de esto. Pero es importante señalar que ya entonces aparece cierta actitud arqueológica, numismática y mineralógica, todo en el mismo sentido, como algo que desde luego merecía ser expuesto, no tanto quizá en un museo, pero sí darle un poco carácter de gabinete ilustrado, y sobre todo útil para la instrucción pública. Pues evidentemente todo el mundo sabe que la desanudación de Medizaga tuvo muchos defectos, muchos, una vez despojado de sus propietarios muchos inmuebles y mucho patrimonio, pues muchos quedaron expuestos a la ruina, y sobre todo hubo mucho descontrol a la hora de la gestión del patrimonio mueble. Entonces las cartas se vendieron, muchos activos fueron vendidos como papel al peso, bueno, eso es una cosa que el propio gobierno tenía razón de ello, lo sabía. Inspirado en algunas instituciones un poco similares francesas, en 1844 manda a formar, a modo de borrar y contar nueva, las comisiones provinciales de monumentos. Las comisiones provinciales de monumentos se forman desde el gobierno, dirigidas efectivamente por una comisión central, pero en cada provincia, y sobre todo subvencionadas por la diputación provincial. Eso va a ser un problema, obviamente. Un poco para que las comisiones provinciales de monumentos se encargaran ellas solas de gestionar todo lo diferente, archivos, bibliotecas y museos de cada provincia. Estaban formadas por cinco personas ilustradas, que además no cobraban por hacerlo, tenían que ser personas conocidas con cierta formación artística, y en fin. Las comisiones provinciales de monumentos de Santander se pueden dividir varias etapas. Una primera etapa muy cortita, de esos tres años, en la que básicamente el principal probabilista va a ser el arquitecto Antonio Zabaleta, que se va a preocupar, como arquitecto, que es básicamente de templos, de ermitas, que estaban en muy mal estado, quemaridas, haciendo algún proyecto, haciendo elaboración. Pero otra cosa que es importante, en esta misma etapa, apenas fundarse, constituirse la comisión, aparece un primer intento de formar un museo. De hecho, se invita una circular pidiendo a la gente, a los grandes propietarios de la región, que se encuentran lápidas, que se encuentran monedas, que se encuentran vasijas, que las remitan a la comisión para formar un museo. No reciben nada, aparentemente, además, me parece bien claro que no se recibe nada. La comisión, en 1847, aparentemente, deja de funcionar, o por lo menos, deja de figurar en las actas, y aparece en 1855, de nuevo. Ahora ya aparecen varios personajes importantes. Marcelino Sández Autola, que ingresa en 1860 como vocal, Gervasio Guarás, poco después, y Ángel de Marcos. Las tres personas van a tener ya otro talento en la comisión provincial. Marcelino Sández Autola, nos lo haremos un poquitín luego. Gervasio Guarás, es una persona muy interesante, que me encendía una ecografía. Fue muy comprometido en la política, liberal, convencido, participó en la batalla de Vargas, condecorado, estaba metido en dos mil fregados políticos, tuvo problemas, casi que quieren entrar a un día. Pero Gervasio Guarás tenía una afición tremenda a las antigüedades y al coleccionismo. Tenía una colección numismática, mineralógica, muy conocida. Y Ángel de los Ríos, famoso sordo de Probaño, bastante bien conocido, también tenía bastante inquietud arqueológica, estaba muy inquietud también de salir al campo y explorar y encontrar cosas y llevarse a las alturas del Probaño. Y Ángel de los Ríos les gustaba mucho todo el asunto del tema del megalitismo. Era un fanático de los celtas, del mundo druida y entonces todo este tema del megalitismo, de los túmulos grandes, todo lo asociaba al mundo celta de los druidas. De hecho, excavó en el Collado de Sejo, es una pequeña excavación en 1857, todas las famosas esculturas de Sejo. Pero los dos, Ángel de los Ríos y Gervasio, Gervasio Balas, en 1867, redactan cada uno por su lado unos catálogos de monumentos. El de Ángel de los Ríos es en la derecha y obviamente la lectura es el de Gervasio Balas. Estos apuntes, catálogos de monumentos, hechos algunos por encargo, el de Ángel de los Ríos sí es por encargo, pero el de Gervasio Balas no, que hizo él, de hecho, para la Comisión Policial de Monumentos. Son muy útiles para saber qué se conocía entonces y sobre todo cómo era valorado todo esto. ¿Qué se conocía entonces en 1867, 1870? Bueno, pues había una que se... se decía un poco como época primitiva entendida como tal la época anterior de los romanos, los monumentos druídicos de Campó, de la época de que había descubierto Ángel de los Ríos, hachas célticas en la de Rocín, de López y de Vélez. Las hachas célticas como esa que está en la imagen, que fue la que apareció en López en 1867, en Río Zín aparecieron en las minas de Río Zín, porque a partir de los años de siglo XIX va a haber una auténtica explosión, una explosión de la minería en Cantabria y las minas son una fuente o fueron una fuente muy importante de descubrimientos arqueológicos, también paleontológicos, pero también arqueológicos, apenas empezaron la actividad minera empezaron a aparecer antiguas galerías, entibadas, objetos romanos, monedas, alguna estela incluso romana. después había ruinas que se sabían que eran antiguas, pero que no se sabían muy bien dónde ubicarlas, pensaban que tendrían que ser anteriores a los romanos, ruinas que se habían encontrado en Cintá, en lo más despoblados, antiguos, pero no se sabían muy bien, si eran romanos o anteriores o posteriores. Y después, pues sobre todo de la época romana ya se conocían mucho más porque sobre todo se valoraban mucho más. Tenemos los grupos de los que he hablado antes, el de Valdorea, el grupo de Antáñez, los objetos romanos que habían aparecido en las minas de objetos, de lámparas. En la cabana había aparecido una argolla de oro que el de Valdorea pensaba que era también romana, el de Valdorea pensaba que era época de los bodos. En la cabana había aparecido un mosaico, en Rubiova había aparecido unas sepulturas romanas, igual que en Deveña, en Deveña también había aparecido una estela romana y también unas hachas de bronce. Casi todo hecho está perdido, evidentemente. Y, sobre todo, muchísimas monedas en manos de particulares. Tanto Gervasio de Garazzo como Ángel de los Reyos como San Luis Autuola van a ser unos coleccionistas muy importantes, muy notables de monetar. Pero no solo ellos, había muchísimos más coleccionistas. Gervasio de Garazzo hace un listado de algunos de ellos pintando las monedas que tenían y dónde había aparecido. ya parecían monedas romanas prácticamente por toda la campaña. En la tercera etapa, la comisión es un poco intermitente, de repente deja de existir o por lo menos dejan de figurar las actas en el libro, se vuelve a reconstituir, etc. la tercera etapa. Bueno, la tercera etapa se puede ir a la comisión en la tercera etapa donde ya está Marcelino y Sánchez Autuola vicepresidente y esto ya va a ser un poco mucho más importante. Lo primero, Sánchez Autuola ya tiene una consciencia un poco más seria del asunto y ante la noticia del ayuntamiento del inmediato derribo de los cuarteles de San Francisco y San Felipe manda inmediatamente al ayuntamiento un escrito informándole que él como vicepresidente siempre era el presidente de la diputación. Él como vicepresidente tenía responsabilidad de, tal como reflejaron los estatutos de la comisión, vigilar que no se destruyera ningún elemento histórico artístico de ninguna obra pública. Al final, la obra no se llevó a cabo, se llevó a cabo obviamente, se derivaron otros parteres pero muchos años después, con lo cual la cosa no fue a mayores. ¿Quién era Marcino Sández Autora? Bueno, pues he puesto un esquema en dos partes, la parte superior de azul es un poco subida su currículum civil y el de abajo es un poco su currículum un poco más científico o de afición. En realidad esa autora era muy lo que interesaba, era un naturalista muy típico de su tiempo, un naturalista que le gustaba experimentar con la criada usando cera y sobre todo con semillas de eucalipto y otras plantas que intercambiaba con otros aficionados. De hecho, participó en algunas exposiciones en la misma de su currícula Catandres de Isidro, participó en la exposición de Santander con la gente de eucalipto. En realidad sabemos que era aficionado a la historia pues porque era miembro de la Comisión Comunicente de Monumentos y porque era miembro de la Real Academia de la Historia, pero en realidad sus aficiones más notables y las que más destacaba eran simplemente aficiones de naturalista. Hasta que un día se fue a la Expresión Universal del País en 1978 con algunos productos del campo montañís. Ahí vemos un poco lo que llegó. Maíz, arena de maíz, salado de maíz, trigo del país, salado de trigo, salado de trigo, judías blancas, otra variedad de judías blancas, judías encarnadas, castañas y mueves. Eso fue lo que llegó a gente de Santander que llegó a otras cosas, pero eso fue lo que llegó Marcial Sánchez con la Expresión Universal de París. Pero la Expresión Universal de París se detuvo en el pabellón de ciencias antropológicas y ahí fue donde vio un poco lo que le animaría a buscar cosas en, no solo también, sino en otras cosas de la provincia. vio cosas seguramente como estas de la derecha hasta que hubiera huesos grabados con figuras de animales. Saltola, y Dios lo dice, antes de la exposición ya había estado en la altamira, pero precisamente seguramente la altamira no se preocupó, seguramente fue a la satisfacción un poco más de sus afiliores de naturalista, pues quizá cogiendo insectos, quizá cogiendo huesos o conchas que su afición de actúr, pero cuando llega a Santander el exposición universal empieza a investigarse, a investigar si a veces encontraba huesos grabados como los que la habéis visto en la exposición de París. De hecho, él empieza en la cueva del mazo, en la cueva de Camargo, encuentra varios huesos, encuentra ramitas de Siles encuentra algunos tocos de cerámica parece que el asunto le gusta y pide información a la Caíba de la Historia para ver si alguien o al menos ellos tenían noticias de si había alguna investigación sobre panolítico prehistoria en Santander la Caíba parece que no le contesta por lo menos en los activos no existe documentación de ninguna respuesta tampoco tiene documentación de que tenga realmente algo de información de investigaciones panolíticas en Santander pero en elástico las había habido y en 1877 Salvador Calderón Llerana que es el personaje de la izquierda y Augusto Mujeres de Lleras que es el personaje de la derecha habían estado en la cueva de Cualventi en la cueva de Beña posiblemente fuera esa yo en Obreña había varias cuevas y es lo más probable que cuando se abre la cueva de Obreña se reciben a esa se entregan a Cualventi pero bueno Salvador Calderón y Gonzalo Lleras habían venido efectivamente en 1877 y habían visto pues huesos conchas y lo publicaron publicaron en la nota pequeña en el Revolución de la Sociedad Española y natural y después en el Revolución de la Institución y Viene De todas formas parece que Saltola no tenía noticias de eso, así que esto demuestra un poco que Saltola era un naturalista, pero tampoco era un naturalista muy comprometido. Quiero decir, no consta que supiera de la excursión de estos dos naturalistas actualmente y cuando ya lo habían publicado en el boletín, con lo cual parece que Saltola no consultaba con frecuencia el boletín de la Sociedad Española de Extranjuntura. Bueno, como saben ustedes, pues Saltola publicó sus investigaciones en el famoso folleto de los apuntes, mundialmente famosos por el asunto de las pinturas de Altamira. Y aquí solamente quiero, repito que el asunto de Altamira se conoce perfectamente gracias a los trabajadores de la de allá, pero aquí quiero enseñar dos cosas. ¿Cómo Edward Arlée y Emil Cartainac mea culpa? Bueno, vamos a ver, estos son los dos mayores atrepentidos de haber negado en un principio la cronología paleolítica o prehistórica de las pinturas de los bisontes de Altamira. Se ha publicado el año pasado, creo que fue por estas fechas un libro de José Campoyato que se llama Altamira, historia de una polémica, en el que se dice que el informe que hizo Arlée en 1881, vino dos o tres veces, bueno, vino dos, pero fue el otro de posterior, Altamira, que Arlée echaba la culpa o dejaba entender que había sido, que las pinturas obviamente eran modernas, y que había estado el propio Saltola metido en el ajo. Bueno, pues eso es totalmente falso, o sea, en ningún momento, en ningún momento, eso también lo sabe Francisco muy bien, Paco, en ningún momento se acusó a Saltola absolutamente de nada. Quizá mucho más tarde estuviera envuelto con el asunto de Gévere de Moos, que quizá, pero tampoco, tampoco. Y desde luego, la prueba que lo demuestra es este fragmento de una carta de Gabriel de Mortillet, que también era un férreo negacionista de la cronología prehistórica de Altamira, una carta de Gabriel de Mortillet a Cartizac, que él narra que había estado hablando, muy poco después, en la carta es del 15 de mayo, y Arlée había estado en febrero y en marzo de ese mismo año. Había estado con Arlée hablando de las pinturas, que pensaba que eran más o menos recientes, pero pone aquí, sin embargo, Messia Arlée cree que el autor del folleto actúa de buena fe, no es el mistificador, el engañador, por así decirlo, al contrario, él había, él cree que había sido engañado. O sea, que el propio Arlée pensaba que Saltola no tenía que tener nada que ver. Y el de abajo es Cartelac. Cartelac, famoso arrepentido, otro famoso arrepentido, con el famoso artículo de 1902 en la cronología de la Ocupa, de 1908, de 1908, muchas veces hice un gesto que le honra, bueno, le honra a medias. Porque Cartelac hace es, a mí me engañaron, yo pregunté, a mí me dijeron que no, yo no quiero saber nada, y tal. De hecho, en el liberal, en 1902, un corresponsal que había ido a visitar a Cartelac y a Reyes, que por ejemplo estaba en la altamira, hablando con Linares, es muy curioso lo que dice. Llevando con el san naturalista a Augusto Linares, los franceses, a Cartelac y Reyes, afirmaban que de la escasa importancia que se dio en su tiempo a las conferencias que no fueran por Juan Villanueva sobre este asunto, fue él mismo el culpable por no exponer fundamentos que probaran la certeza del descubrimiento. Linares lamentaba que no fuesen créditos los historiadores españoles, dándose mayor crédito a las afirmaciones del artista Sánchez de Lino, que negó la autenticidad a las pinturas, como negaba la existencia de arte de los tiempos prehistóricos. O sea, ya es un poco rizar el rizo que el propio Cartelac dijera que no, que es que él no pudo hacer otra cosa porque el propio Villanueva, que se había dejado los cuernos para demostrar la autenticidad de la altamira, que fue el propio Linares que había sido incapaz de demostrar la autenticidad. Bueno, obviamente, también había, aparte de Saltola, había otra gente, bueno, un cuernos de la autenticidad. Eduardo Pérez de Molino, Rosillo, fue muchas veces con Saltola, Altamira, tenía una colección también bastante amplia de objetos de Altamira, e incluso había sus propias investigaciones, en la Corte de Francés, en la Corte de Subances. Richard Rayota, un americano, norteamericano, médico de Santillán del Mar, también tenía una colección muy grande de objetos de Altamira, que incluso quiso pedírsela al ayuntamiento para mostrarse a la rey Alfonso XII cuando fue en su visita a la Corte de Altamira. Ángel de los Ríos, que vamos a hablar un poco de él, Ángel de los Ríos tenía en su torre de Proaño, pues, cosas que le había ido apañando. Entre ellas, unas estelas medievales, unas estelas empujales medievales, a lo mejor que es de Espinilla, muy cerca también de Proaño. Bueno, hay un poco más atrás. Juan Lantarón, un médico de Arroyo, cerca también de Reynosa, que también tenía una colección muy grande de objetos de Julióbrica, de alrededores. Demetro, Duco y Medino, muy amigo, de Aja de los Ríos. También tenía una colección muy buena numismática de cosas de Julióbrica. Y Luis de los Ángeles. Luis de los Ángeles está un poco en otro color porque no se le puede meter en todo este grupo de amigos y coleccionistas, porque ni era amigo de esa autola ni era un coleccionista. Luis de los Ángeles era otro naturalista, vinculado familiarmente a Campó. Y cuando venía de visita, bueno, de visita, tenía una casa familiar, venía, pues, hacía excursiones por la comarca y recogía algunos. Sobre todo, era un antropólogo muy interesante en la raciología y solía coger huesos, huesos humanos, pero bueno, también cogía de vez en cuando algunas herramientas prehistóricas que solía enviar directamente al Museo de las Ciencias Naturales, que era el que era la corresponsal. Y sobre todo, lo más importante fue Eduardo de la Pedraja, el general de San Maniego, quien se incorporó a la Comisión Provincial de Monumentos en 1879, gracias a Ángel de los Ríos. Eduardo de la Pedraja había descubierto unos objetos, una serie de elementos romanos, durante las horas de construcción de la fonda y del balneario de la Magdalena. Unos restos de bosaicos, unas piedras y sobre todo monedas. En mayo de 1884 se reactiva de nuevo el asunto del Museo Arturogeo, que está completamente abandonado. Y reactiva, precisamente, Marcelino Sández Autuola. Es el que pone mayor interés en esta asamblea. La comisión se reactiva, precisamente, en esta asamblea, en esta junta, el 21 de mayo, y la reactiva, precisamente, Sández Autuola, diciendo que hay que poner en marcha un museo de antigüedades. Alfredo de la Escalera había propuesto, ya en 1871, hacer un museo de antigüedades en el claustro de la Colegiata Santillana, porque había presentado un proyecto de rehabilitación del claustro, y dentro de ese proyecto había reservado un espacio para hacer un museo en el que, en primer lugar, colocar un poco en buena disposición los sarcófagos que estaban desperdigados por el patio. Por el claustro, por el patio del claustro. Pero bueno, Alfredo de la Escalera tuvo un problema serio, y es que el claustro de Santillana, en 1881, todavía se empleaba como cementerio de la villa. Y ya estaba en trámites de traslado, lo cual demoró mucho el proyecto, y sobre todo lo demoró la Real Academia de Villanueva de San Fernando, que no acababa de darle visto bueno al proyecto de Alfredo de la Escalera. Con lo cual, el asunto del museo no pudo llevarse a cabo. De todas formas, el museo que planteaba Alfredo de la Escalera no era, evidentemente, el museo provincial que se planteaba dentro de la comisión. Pero bueno. Santuola, lo primero que hace al plantear el asunto del museo en la comisión, la comisión no aprueba, es pedir a uno de los vocales de la propia comisión, Agustín Gutiérrez, que era la Saldón, el director del Instituto General y Técnico de Santander, pedirle un sitio donde depositar los materiales que se vayan recuperando. El director le ofrece, vamos, lo acepta encantado, diciendo que los objetos pequeños se podrían colocar en diferentes puntos del edificio y si los objetos eran muy grandes, pues podían colocarse en el patio. Como he dicho, así fue. Rápidamente, una vez que Santuola tuvo el beneplácito del director del instituto, empieza a buscar fondos para nutrir el museo. Le ofrece, lo primero que entra es esta placa emotiva de arriba a la izquierda, la placa de la mina en Muma, en Udías, no, en comillas, que se había descubierto en 1872 en una mina y que tenía un paisano de comillas. Entonces, no sabemos muy bien si se lo ofrece el poseedor o Santuola de alguna manera y contacta con él. El caso es que se la ofrecen y es el primer elemento que entra en un museo. En realidad, esto es un molde de escayola porque la placa original se perdió. Esta es una copia de escayola que todavía está en el palacio del marqués de comillas que la hizo él por encuentro porque el marqués de comillas quiso comprarles a la comisión la placa y la comisión dijo que no y entonces la mandaría a hacer una reproducción. Y vendí la reproducción porque es lo único que nos queda. Bueno, y un dibujo. Santuola incluso se preocupó de ir a Bandelea, a Campo Bandelea, a recuperar algunas cosas. Las famosas antigüedades que había por la zona de los miliarios y los términos augustales eran sinestrosas, bien conocidos. Y bueno, pues, tras varias conversaciones pudo traerse el miliario de Retrotillo que ahí había sido descubierto por Flores y que en ese momento estaba ya en Reynosa y un término augusta, uno de los términos augustales. Pero el término es un poco dudoso porque al parecer en las actas sí que consta que logra hacerse como uno de los términos augustales. Pero después, pocos años después, hay un documento que vuelve a citar los cinco términos augustales en el sitio donde estaban. Con lo cual no sabemos, yo no sé muy bien si llegó incluso, si llegó a traérsele o no. En 1887 también ingresaron unos objetos romanos de la mina de Redocín porque los tenía el director. Y en 1888 una descripción y unos escudos del experimento de San Francisco que por fin se demolió. Y se consiguió salvar esas dos cosas. Bien. Aparte de las donaciones y de los objetos individuales que fueron ingresando, otra fuente de ingresos fueron las excavaciones que se llevaron a cabo desde la propia comisión. En 1884 consta que la Comisión Provincial de Indumentos hoy hizo una excavación en la península Magdalena pero no tenemos ningún dato de ella. Solo lo sabemos por un extracto del libro de cuentas que se paga a los jornales a los obreros por las excavaciones en la península Magdalena. Y en 1885 unos labriegos de retortillo trabajando las tierras descubren un pozo lleno de objetos romanos. Incluso huesos humanos. El pozo de retortillo la verdad es que rápidamente acudieron a verlo Ángel de los Ríos y el director de retortillo Demetrio de Tumirino y bueno, parece que se quedaron con algunas de las cosas que había ahí. Luego la comisión se los pidió, no se lo dieron, bueno, es un poco un lío porque además hubo un poco de centramiento entre Salto y Ángel de los Ríos que si ya la habían tenido antes a la razón de la cuota de la cueva de Altamira ahora parece que las cosas no se habían suavizado y mucho menos. Pero sobre todo el más importante va a ser el hallazgo de un edificio en San Martín, el promontorio de San Martín al lado del castillo. La Junta de los Ríos de Puerto a principios de 1886 hace unas horas de desmonte y encuentran un edificio antiguo o un metro de profundidad avisan a la Comisión Provincial de Monumentos o algún mismo la Comisión de Monumentos y algo milagroso se logran detener la obra para inspeccionar el hallazgo. Según la Comisión Provincial de Monumentos nombra otra una subcomisión formada por Sautola, por Alfredo de la Escalera, Atilano Rodríguez y José Escalante a que investiguen esto. José Escalera es un reputado arquitecto y hace un plano estupendo perfectamente con las medidas perfectas del edificio. El edificio es un claro hipocausto romano pero ellos no lo acaban de tener claro. Ellos no acaban de tener claro. No les acaba de encajar. Saben que los hipocaustos son así pero no encuentran en el horno. No encuentran en el horno que tiene que haber un hipocausto. No ven este fuego y entonces reticentes dicen no, esto no puede ser un hipocausto sino todo lo contrario. Sino que sigamos un sistema de saneamiento porque ven lo que sí ven no solo no son restos de horno ni de fuego sino que ven restos de humedad por todas partes. Entonces incluso el informe que presenta a la cadena de historia citan que incluso se han formado en algunas partes pequeñas estalactitas y que la humedad ha tirado el hormigón el revoco de hormigón que tenía y que por eso piensan que sería un edificio una especie de desagüe de establecimiento de no sé de desagüe de saneamiento de algún edificio que se ha perdido y que tampoco sabían si era demasiado antiguo. Sí que sabían que los que los que los que los eran romanas típicamente romanas pero no las comunidades no perdón unas baldosas que las recubrían las témulas sí que sabían que eran perfectamente romanas pero pensaban que en un momento dado pues se habrían reutilizado o sabe Dios qué. El caso es que dijeron que el edificio no era demasiado importante tampoco y que las obras de desmonte podían seguir perfectamente hicieron afortunadamente hicieron el plano y recogieron algunas cosas algunos objetos que fueron a parar al museo de la comisión en el instituto. Con el fallecimiento de Sánchez Autola el 30 de marzo del 88 el museo pasa a ser totalmente se olvida el museo la comisión sigue funcionando mal las sesiones cada vez son más espaciadas de hecho incluso poco después del fallecimiento de Sánchez Autola Manuel de Santillán Pirampiela Rosemarte remite a la comisión una noticia diciendo que hay una cueva en Pielagos que le parece que es muy interesante por sus características científicas y que quiere que vaya a verla y a la comisión le dicen que lo sienten mucho pero que no tienen a nadie que toman nota pero que bueno que para el futuro evidentemente parece claro que la cueva se trata de la cueva la que se conoce como la cueva de Santillán en velo tiene unas pinturas unos signos rojos enormes que quizás si se hubiera visto entonces alguien de la comisión se hubiera preocupado pues ya hubiéramos andado bastante la cual porque luego se redescubriría después por 1925 por el alcalde del Río en mayo de 1889 bueno la comisión sigue funcionando a trancas y a brancas pero en mayo de 1889 de nuevo se reorganiza por así decirlo a raíz de la declaración del monumento nacional de la colegiata de Santillán por la cual por la declaración del monumento nacional se encarga es profeso la comisión por la comisión de monumentos que se tiene que encargar a partir de ese momento de la conservación y mantenimiento de la colegiata de hecho a partir de entonces en la comisión empiezan a funcionar el asunto arqueológico ya y el museo se olvidan totalmente se medio abandonan y se empiezan a preocupar básicamente por hacer proyectos de restauración de las iglesias románicas más importantes de Cantable que todas por supuesto están en un estado lamentable pues leveña castañeda etc el museo llega a abandonarse de tal manera que Rodrigo Amador de los Ríos un arqueólogo reputadísimo de la Bajana en la Universidad de la Universidad Nacional en una visita que hace en Santander en 1890-91 da este lamentable esta lamentable imagen del museo un lugar prácticamente que no lúgubre abandonado donde todo estaba abandonado en 1889 sabemos que se traslada a un instituto esta escultura funeraria recuperada de lo que quedaba del antiguo cuartel de San Francisco y en marzo de 1911 se declara bueno declarado el instituto en ruinas en marzo de 1911 pasa a ser demolido y todo lo que había en el museo desapareció o casi todo hay algunas cosas de la Pinusula Madalena que quizá fueran aunque más fuera que fueran colecciones personales de Eduardo de la Pedraja quizá pudieran ser de ahí no todo se perdió porque en 1928 sí que aparece una nota de de la Comisión Provincial de Monumentos todavía porque la Comisión de Monumentos se perpetuó mucho en el tiempo pero mucho más mucho más esporádicamente en el que se pedía que precisamente unas unas esculturas que había en el sótano del instituto ya el nuevo edificio se trasladaran a los jardines al Museo Municipal porque ahí estaban estorbando entonces que es la clave de la antigua iglesia la capilla de Santa Clara esta escultura y tres o cuatro cosas más pero vamos estaba en el sótano del museo con lo cual demuestra de nuevo que ni había museo ni había intención ni mucho menos de hecho ya en 1928 ya estaba funcionando perfectamente el Museo Municipal que era donde tenían que ir estas cosas eso no quiere decir que no hubiera ninguna actividad arqueológica el marqués de comillas tenía un museo muy barriopinto en su palacio en el que tenía varias cosas bueno muchas cosas arqueológicas que le suministraba un buen proveedor que era Romualdo Moro que se dedicaba pues a recorrer la provincia y norte de Burgos buscando objetos arqueológicos para el museo del marqués esas son unas espadas bueno son puñales y lanzas del monte Bernorio muy cerquita de Aguilar porque Romualdo Moro también excavó en algunos castros en algunos campamentos y aparte de comprar cantidad de cosas también cogió cosas de la cueva de las Cáscaras en la cueva de Pelurgo en Udías en comillas también también tenía objetos de la cueva de Altamira bueno las cuevas de Fonfría también aunque sin embargo bueno el marqués de comillas tampoco era un coleccionista puro y duro el marqués de comillas nunca jamás involucró ninguna actividad de campo más que soltar el dinero a partir de 1902 empieza una nueva generación de arqueología encantable con el reconocimiento de las cuevas de las pinturas de las cuevas de Altamira el abate Brey el que estaba en la esquina de la derecha de arriba viene con Cartelac a estudiar las pinturas de acopiar las pinturas de la cueva de Altamira va a visitarles Emilio Arcade del Río que es el que está en la imagen a su izquierda Emilio Arcade del Río por su cuenta empieza a hacer nuevas prospecciones por diferentes cuevas de la provincia junto con Lorenzo Sierra Rubio el sacerdote Paul de Limpias que también empieza a prospectar cuevas por la zona de Limpias los cines y a quienes se incorpora el famoso padre Jesús Carvallo en 1905 es cuando empieza también a investigarse a investigar en cuevas de aquí de Cantabria pero esto había hay ciertos elementos hay ciertos personajes que sirven de enlace entre la antigua generación de arqueólogos naturalistas y esta nueva generación que es Eduardo de la Pedraja y Eduardo Pérez del Camino también Pérez del Molino perdón pero sin embargo estos ya van a a comenzar con una actividad totalmente distinta a la anterior más sistemática más por así decirlo más científica pero esto ya señoras y señores es otra historia totalmente distinta y bueno hasta aquí muchas gracias bueno pues muchas gracias por la asistencia no tenemos tiempo de más ni de preguntas porque son las nueve menos cinco y la tenencia de caterracia y la tenencia de caterracia y la tenencia de caterracia itu